Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo voy a diseñar ya el baño de planta alta es un baño que van a compartir estas dos recámaras que tenemos aquí en planta alta como puedes ver y vamos a hacerlo un baño común entonces voy a trazar con este comando de desfase voy a darle dos metros a este baño y enter enter punto 15 de un muro de 15 centímetros bien ahí está ahora sí vamos a cortar señalando estas dos líneas y clic derecho cortamos las dos líneas que no necesitamos aquí y ahora vamos a colocarle su puerta punto 9 vamos a colocarle una puerta de punto 9 y ahora con la herramienta de corte clic derecho y abrimos este vano aquí donde va nuestra puerta vamos a colocarle su línea de cambio de piso para que ya nuestro diseño nuestro dibujo ya lleve el formato adecuado y ahora aquí vamos a colocar una regadera por lo cual hago lo siguiente voy a voy a con este comando voy a darle un metro uno y un metro así bien y estas dos de este piso se dirige hacia una coladera por lo tanto esto nada más se señala así con este tipo de línea aquí tenemos ya nuestra regadera aquí voy a colocar el WC ahí este es mi WC y aquí va mi lavabo entonces al lavabo le voy a dar una meseta de punto 6 ahí está aquí está mi meseta de punto 6 y ahí lo coloco casi en la mitad o en la mitad ya tengo aquí mi baño y ahora bueno lo vamos a vamos a colocarle su puerta activo mi modo orto y doy enter entonces esta puerta la voy a mover hacia mi lugar donde tengo mi espacio para puerta precisamente entonces centro y aquí está ya mi baño completo por donde vamos a iluminar y ventilar esto por aquí fíjate voy a voy por el techo voy a colocar aquí mi un domo aquí este es el domo que va en la azotea y lleva una calidad como esta por lo tanto voy a igualar propiedades este es mi domo bien entonces por aquí se va a ventilar e iluminar ahora quiero mostrarte las medidas con las que quedó este baño con este comando le voy a dar aquí clic y quiero que veas las medidas de este baño esta es medida interior de los muros 250 este baño completo tiene 250 por 2 metros así quedó a ver cuánto tiene la regadera la regadera tiene un metro por un metro el espacio para el WC quedó de un metro también puedes dejarlo de 90 o hasta 80 centímetros aquí tenemos espacio necesario para dejarlo un poco más holgado y por eso lo dejamos así tenemos 150 para nuestro balín 150 por 60 de ancho tiene esta meseta entonces como puedes ver estas son las medidas de el baño que acabamos de diseñar es un baño compartido para 2 recámaras en planta alta y bueno en el siguiente vídeo lo que voy a hacer es ya diseñar aquí la recámara principal con su closet y su baño completo también entonces acompáñame en el siguiente vídeo para diseñar ya la recámara principal nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!